En este elérico, hay tres de las cuartas son venezolanas y básicamente, bueno, porque para ustedes, para los hermanos dominicanos crecieron viendo telenovelas venezolanas es parte de sus beneficios, es parte de su cotidianidad y ustedes viven una telenovela venezolana a lo largo de sus vidas sus familias han visto la telenovela venezolana y los rostros de estas mujeres resultan familiares nos pasa que salimos a la calle y la gente las trata como si para sus amigas de toda la vida porque crecieron viéndolas en la televisión sintiendo que son parte de su gentilicio parte de lo que es ser un dominicano y a eso además nos enorgullece mucho porque es un caso reiterativo que nuestras aterrices venezolanas, gracias al éxito de sus telenovelas pues tienen esa participación y tienen esa posibilidad además de poder girar y de poder llevar el nombre de nuestro país a donde quiera y en Dominicar ha sido un claro ejemplo además que que han sido muy bien recibidas y que son queridas sobre todo por ustedes y yo creo que es lo que más ellas agradecen después de 20, 30 años de carrera que tienen son pero acuérdense señores de que Daniel y yo somos simples espectadores sentados aquí o sea que con ellas o sea que con ellas o sea que con ellas vamos allá total bueno por mi parte encantada y muy feliz de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes muchísimas gracias gracias a todos por venir muy emocionada porque esta es la primera vez que vengo a la República Dominicana pero ahorita con esta obra muy contenta porque es una obra que sí que a todas las personas les va a encantar porque es comedia porque muchas mujeres se van a sentir identificadas si van a sus parejas también se van a sentir identificadas en algunos casos porque también están permanentemente escritas y presenta situaciones que en otras oportunidades podrían ser de verdad unas grandes tragedias y ustedes van a ver por qué cuando vayan a ver la obra pero está llevado de una manera tan jocosa y tan con ese humor negro que la gente se termina riendo muchas veces de las desgracias a ver con respecto a tu pregunta estamos ahorita con yo en lo particular estoy con lo de la obra a desgracias tenemos diferentes sitios donde vamos a estar tirando dentro de los Estados Unidos también dentro de América Latina y también por Europa entonces vamos a estar bastante ocupados con eso y por mi parte ahorita acabo de terminar que finalizó por lo menos la transmisión en los Estados Unidos una serie que se llama de Telemundo que se llama Falsa Identidad que acaba de terminar y estoy también haciendo teatro para niños en Miami que estoy trabajando con un grupo que está muy interesado en hacer obras de teatro clásicas para niños en inglés para fomentar esa cultura teatral para que los niños también exploren crear personas asidas al teatro cuando a medida que vayan creciendo pues porque el teatro sabemos que es cultura, es arte, es entretenimiento entonces también tengo la oportunidad de participar en eso y pues hay por ahí también otras cositas que todavía no han terminado de cuajar pero ahí vamos y en el caso de Gano que feliz estoy aquí y gracias por venir a acompañarnos y apoyarnos en una obra espectacular yo amo el punto americana aquí he vivido muchísimas cosas que no las puedo comprar todas pero las harán es de muy jocosas divertidas es que se me salió algo delirio por ahí me vuelvo a hablar no sé ¿qué pasó? sí, este con la obra empezamos en México hay ocho funciones en México nos ha ido de maravilla son monólogos, cada una tiene dos personajes y bueno, yo alterpo con Solja la viuda y la llamada porque hay varias, hay diferentes historias como lo dice Solja la escritora fantásticamente borró estos personajes porque las mujeres no es que seamos complicadas tardito nomás, porque a veces somos comprendidas exactamente, así van a estar en el teatro mi amor, es lo que yo quería decirte hace años pero tú no decías caso